Gracias por continuar con nosotros. Vamos a dar inicio a las noticias internacionales. Y es que este 21 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones regionales adelantadas en Cataluña, una región convulsionada tras la declaración de independencia realizada por el Parlamento catalán y la consecuente destitución de sus miembros y del presidente cesado, Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica. Nuestro colega de la Voz de América, Gessel Tobías, se encuentra en Barcelona. Un gusto tenerte con nosotros. El placer es mío. Gessel, estamos a horas de que se abran las urnas, pero ¿cómo ha sido el ambiente en estos últimos días antes de los comicios? Bueno, el ambiente de ahora, por ejemplo, ha sido muy distinto al de los días anteriores. Es más, ahora es declarado oficialmente como día de reflexión. Es prohibido hacer campaña proselitista. Los líderes de los distintos partidos están con sus familias, en casa, excepto dos, que como tú lo mencionabas, uno de ellos está exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont, y el otro, Oriol Junteras, está ahora mismo en prisión. Pero el resto están con sus familias, están pasando tiempo juntos, con sus amigos, con el objetivo de ese, precisamente, de reflexionar lo que podría ocurrir el día de mañana y los votantes reflexionar sobre la decisión que van a tomar el día de mañana. Según las encuestas, hay una división bastante clara que podría provocar un impase electoral también el día de mañana. Si hay un empate técnico, prácticamente tendríamos una nueva jornada electoral en el próximo mes de marzo. Obviamente nadie quiere que eso ocurra, pero mañana vamos a medir un poco el pulso. Y a pesar de que no se está votando de forma directa por la independencia de Cataluña, que ha sido el detonante desde, como tú lo mencionabas, el pasado primero de octubre, sino más bien por partidos políticos, ¿por quién va a liderar la generalidad de aquí de Cataluña? Sí, de alguna forma, esto se puede leer o se le puede dar una lectura de referéndum, ya que hay dos fuerzas políticas bastante claras y radicales y opuestas una de otras. Por un lado tenemos a Esquerra Republicana, que apoya abiertamente la independencia y va a ir a buscarla. Y por otro lado tenemos a Ciudadanos, que por el contrario busca la permanencia con España y la va a defender a toda costa. Ciudadanos está liderada por una mujer, ¿cierto? Este es otro de los datos interesantes. Inés Arrimadas, no solo puede ser la primera mujer en liderar la generalidad, sino que también puede ser la primera persona, también mujer, que lidere esta organización y que no haya nacido acá en Cataluña. Inés es en realidad de una región aranés, una región en el sur de España, por lo tanto estaríamos viendo también un fenómeno que nunca antes habría ocurrido en el caso de que sea Ciudadanos el partido favorecido. Sí, sería algo totalmente histórico. Gesell, ¿qué se dice sobre las medidas de seguridad que se tomarán durante las elecciones? Si van a ser diferentes a las utilizadas en comicios anteriores. Hago la pregunta porque anteriormente hemos visto situaciones violentas por este tema de la independencia de Cataluña y se podrían generar más. Sin ninguna duda las autoridades han tomado las medidas necesarias. Hay 12.000 mozos del escuadra, como se le llama a un equipo de seguridad bastante especializado. Acá en Barcelona, 12.000 mozos del escuadra que van a recorrer Cataluña, pero también 10.000 agentes más de la policía local que estarán distribuidos en el resto de Barcelona. Hay que recordar que son 2.700 urnas también distribuidas en toda Cataluña y aproximadamente un poco más de 5 millones de personas las que podrían votar. Incluso ha habido un incremento del 80%, lo cual es muy significativo, de aquellos que residen fuera de Cataluña, que incluso están fuera de España, pero que van a realizar su voto desde el exterior. Eso nos indica el nivel de interés que hay por estas elecciones y debido a eso, obviamente, las autoridades están tomando también las medidas precisas. Como te encuentras ahí, justo en Cataluña, has podido conversar con ciudadanos, ¿qué dicen ellos sobre la salida de Puigdemont? ¿Se sienten desilusionados o los catalanes todavía siguen apoyándolo? La verdad es que, como te mencionaba al principio, hay una división profunda. Hay distintos tipos de opiniones. He hablado con algunas personas que sí, que me decían que habían cambiado prácticamente su opinión luego de que Puigdemont saliera de España inmediatamente después de declarar la independencia de Cataluña. Lo consideraron como un acto de traición y por lo tanto incluso estaban dispuestos o a no votar o a votar por el partido opositor. Mientras que para otros me aseguraban de que Puigdemont no es la independencia y no representa la independencia, sino que la independencia es un movimiento que no es una persona, sino es una fuerza ciudadana y que por lo tanto ellos continuarán con sus planes votando por Esquerra Republicana, que es ahora mismo el partido que representa a los independentistas más fuertes. Hay otro, está Junts per Cataluña y hay otros partidos, pero que no por el momento recogen mayorías. Y por otra parte también tenemos a este grupo y ayer hablaba con algunos de ellos de catalanes que me dicen yo soy catalán, hablo catalán, me siento catalán, pero mi país es España. Por lo tanto, hay una división profunda. Mañana realmente podremos conocer quién es mayoría. Gesell, después de que se realicen estos comicios, ¿cuánto tiempo hay que esperar para saber los resultados? ¿Se podrán saber de una vez el 21 de diciembre o hay que esperarse un poco más? Esa es la promesa que tenemos por parte del Tribunal Electoral Local, por así decirlo. Esta institución ha asegurado que dos horas después de cerrada la última urna podremos saber, al menos tener un panorama, unos resultados preliminares que ellos le llaman y que antes de la medianoche ya tendremos unos resultados totales. Vamos a ver si es realmente así de efectivo. Aparentemente en el pasado ha sido así de efectivo, así que hay muchas posibilidades de que al menos rozando la medianoche o quizá un poquito después de la medianoche, en la madrugada ya de viernes, conozcamos quién será el nuevo líder de la Generalitat aquí en Cataluña. Bueno, muchísimas gracias, Gesell. Vamos a estar atentos a lo que suceda en Cataluña. Gracias a ustedes por tenerme. Feliz día. Vamos a una pausa y ya volvemos con más información aquí por CB24. ¡Gracias!